Bueno, creo que vamos por nuestro tercer intento, tratando de avanzar por esta ciudad. Es una barbaridad lo que se ha montado aquí por el tema de la alarma. La entrada está insoportable. Y no sé si tengo los suficientes recursos como para aguantar muchísimos días aquí intentando pasar. Si llega el momento en el cual se tenga que decir, ok, hay que retroceder. Lo hacemos y buscamos otra forma. Pero hablando de otra forma, ¿qué sería? Esta ciudad no tiene entrada por otro lado. Tendríamos que meternos por el bosque, literalmente. Hay que hacerlo por aquí. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos otra vez. Está bastante limpio ahora. Está bastante limpio. Tratar de usar siempre estos saltos para poder one-shotear. Ok, hay que limpiar estos. Si gastamos menos estamina. Alguien por aquí tenía una máscara. La verdad que me puede servir muchísimo porque... Uh, mira. He estado bastante jodido con el tema de los mareos entre los cadáveres. Además que no sé quién tiene la máscara. Bueno, parece que siguen entrando por ahí. Vamos a tratar de limpiarlos. Pero creo que es lo último que queda de zombies. Hicimos un buen trabajito el otro día. Si logramos quedarnos con esta zona... Sería espectacular. Un lindo checkpoint para poder entrar y salir de la ciudad. Cuando queramos. Vamos a descansar un poquito y limpiamos esos. No, la tonfa. No, siguen viniendo muchos. No sé si me va a dar la estamina. Estoy cansado. Podríamos retroceder. No paran de venir, amigo. O sea, limpio, limpio. Y comienzan a volver. No encuentro el de la máscara. Estoy empezando a enfermar de nuevo y no encuentro la maldita máscara. Oye, hay un cuchillo acá. Entre poco me va a entrar nivel 2 de mareos. Ya tenemos que recorrer un buen ratito por la carretera hacia arriba. Para aliviar esto. Bien. Nos alejamos y ahora estamos... Aquí creo que estamos bien. Que no tiene ni sentido, eh. Ay, escucho un zombie. Por acá. Creo que la estación de servicio... Ya está apta como para empezar a quedarnos ahí, eh. Ahora lo vamos a comprobar. Yo solamente quiero tener un lugar cercano a la ciudad. Para poder quedarme sin perder demasiado tiempo caminando para aquí y para allá. Bueno. 18 y 30. Recién se me fueron los mareos. Estoy tratando de ir sin ningún estado de enfermedad porque así podemos aguantarnos más tiempo allá. Vamos a apurar un poquito el paso. Un segundo. Esto no tenía ningún tipo de máscara ni nada, ¿no? No puedo hacer ni siquiera máscaras con las... A ver. Dejame ver si puedo hacer una máscara con esto. Mascarilla de tela. Eso quizás disminuye un poquito la velocidad de enfermarnos. A ver. ¿Qué tal esto? Miren la masacre que hemos hecho aquí, eh. Bien. Tiene pinta que podemos entrar y quedarnos tranquilos acá. Atrás no hay puerta. Así que podemos armar la tienda de campaña aquí. Y nos quedamos... Quedamos acá. Buenísimo. No tenemos que volver hasta las casas de allá atrás. Voy a mover esto para aquí. Voy a tratar de no moverme mucho. Vamos a quedar aquí. Ah, espérate un poquito. Que creo que no me va a dar para armar la tienda de campaña, eh. Ah, sí. Me deja. Pensé que no me iba a dar el espacio. Bien. Vamos a un ratito de paz. Dentro del infierno que hemos tenido en esta zona. Espero que acá no me afecten los cadáveres. Están bastante cerca, eh. Tengo la máscara que eso... Enlentece un poquito el proceso de enfermarse. Pero... Van a pasar horas. Vamos a aprovechar a cenar. Una llave inglesa. Creo que no tengo llave inglesa. Me voy a arriesgar... A dejar un par de cosas aquí. Y luego... Agarrarlas. Espero conseguir un poquito de agua acá adentro. No he luteado el lugar aún, así que... Quizás hay alguna botellita o algo. Creo que estoy escuchando un zombie. Sí, a mi izquierda. Ok. Ok. Vamos a lutear esto. Periódico. Mapas. Un refresco. Bien. Dos refrescos más. Un poquito de comida. Bien. Y bastante más comida. Tiruletas. Eso lo voy a dejar ahí por ahora. Not bad. Vamos a tratar de... Limpiarlos. Todo lo que esté cerca de la estación de servicio... Hay que limpiar. Pero no llamar muchos... Con estos golpes. He revisado unos cuantos zombies. Saqué un energizante. ¿Me sirve? Creo que sea uno de estos de acá adentro. De la máscara. Ah, acá teníamos agua. Hojas. Entregas. Tránsito. ¿Me voy a agarrar estas dos cosas? Documentos. Leer entregas. Tránsito. Tránsito. 16.37. Entrada. Convoy de suministros médicos. Salida pendiente. 17.15. Entrada. Infantería motorizada. Cuesta avanzado de FOB. Tugalán. Noreste. Noreste. Aquí. Esto es noreste. Porque esto ya sería centro. Si vamos, vamos a tener que salir pero ya mismo. Porque es temprano. Es una caminata tremenda. Vamos a tener que ir sin parar. O sea, limpiar hasta llegar hasta esa zona no vamos a poder. O sea que hay que apostar y correr hasta allá. Caminar, caminar, caminar. Parar, descansar, lo que sea. Pero movernos. Lo que voy a hacer es llevarme la tienda de campaña. Porque si vamos tan lejos así. Vamos a tener que dormir. En algún lugar. Vamos, vamos hasta allá. Siguien llegando zombies aquí a la vuelta. Es un camino bastante larguito. Pero vamos a ir sin parar. O sea. Si me pongo a limpiar, vamos a tardar un buen tiempo. Así que. Vamos a correr. Es lo que nos queda. Parar a descansar. Pararemos quizás dentro de un vehículo. Armar la tienda de campaña lleva demasiado tiempo. Así que no lo voy a hacer. O por ejemplo aquí. De estos lugares. Ahí va. Descansa. Descansa. Vamos. Hay otro vehículo militar acá. Está doblándose aquí. Así que. Y acá hay más cosas militares. Ok. Estamos yendo en buena dirección. Acá hay menos cantidad de zombies también. Bueno. Y abajo hay un montón. Estaba pensando que si. Por ejemplo. Pretendíamos entrar en un vehículo aquí. Se nos iba a complicar bastante. Por la cantidad de autos rotos que hay. Autos quemados. Aunque quizás por esta zona de abajo se podría pasar. Pero no sé cómo está más adelante. Sí se podría tirar todo por acá. Bueno. ¿Qué hora son? Son las once. Hace una hora que estamos caminando. Venimos bien. Hay menos cantidad de zombies en esta zona. Voy a entrar aquí simplemente para descansar un poquito. Lanzamos un toque. Ojo que quizás. Hacia aquí. Como nos estamos alejando de la ciudad. Quizás esto está súper tranquilo. Porque el lío es ahí atrás. Quizás aquí está chill. Nosotros vamos a seguir. Voy a comer lo que queda de mermelada. No quiero entrar a ninguna casa. No quiero entrar a ninguna casa porque no quiero que se altere la población de zombies. Si llega a saltar una alarma. Aquí volvemos a salir. Bien. Pensé que iba a ser mucho más difícil. Pensé que iba a ser más denso el camino por la ciudad. Aquí ya estamos saliendo, ¿no? Sí. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible. No quiero pararme a rebuscar ni... Ni perder tiempo porque... Estamos en mediodía. Tenemos mucha luz todavía. Pero no sé qué cantidad de zombies va a haber ahí arriba. Entonces prefiero llegar temprano. Limpiar lo máximo posible. Y establecernos en un lugarcito antes de que oscurezca. Porque si tenemos que limpiar la zona durante la noche... Cuidado. Bueno. Es por aquí. No. Un segundo. ¿Por qué esta gente se está moviendo hacia acá? Bueno, hay gente que se está moviendo y hay gente que no. Pero estoy viendo bastantes zombies. Alrededor. Antes de llegar, obviamente, vamos a parar. Descansar. Y ahí recién vamos a entrar. Y podemos limpiar tranquilos con bastante resistencia. Maldito militar y justo... Con una máscara. Brody, te agradezco un montón. Sos un crack. Uy, lo duro que es. No puedo creer. Esto no tiene nada dentro. Además, súper random. Estaba solo ese. Ahora queda la última curva aquí. Y ya llegaríamos... What the fuck? Ya llegaríamos al lugar. Y este es el lugar, el esperado lugar. Oh, mira. Este es el lugar, supuestamente, que habíamos escuchado. Que habían escuchado por una radio. Los chicos aquellos que habíamos rescatado. Escucharon la transmisión que tenía que ver con este lugar. Es que aquí estamos. ¿Vallas? Bien. Ok. Es aquí, pero 100%. Lo que tiene que no hay zombies, ¿no? ¿Se habrán movido con la alarma que sonó allá en el oeste? Puede ser, ¿eh? Muy probable. Sí, sí. Son... Acá son tres celdas. Los zombies con esta configuración 100% se mueven hasta allá. Salta el asiento. No tiene nada. Son cajas de suministros. Una sierra. No hay nadie, ¿eh? Está todo completamente vacío. O sea, lo difícil era el camino. Oh. ¿Ahí viene un zombie? Hola. ¿Dónde están llegando ustedes? Bueno, bastante bien. Para el tema de... De dormir acá. O sea, obviamente el día no nos va a dar para volver. Pero nos podemos quedar, pero tranquilísimos aquí. Bien. A ver. Vamos a empezar a revisar las casas. Y algo tenemos que encontrar por acá, seguramente. Hojas de papel. Imagino que si dice hojas de papel no va a haber nada, ¿no? Chape de ambulancia. O sea, debe estar hecha a pedazos. Como absolutamente todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Qué lugar más solitario. No me esperaba algo... Algo lleno de zombies. Aunque, bueno, puede ser que hayan... Que estuvieran llenos de zombies. Pero que se hayan movido con alarma. Periódico. Uy, acá hay un montón de hojas. Hay papel. Notificación de seguridad. No dice nada. Hay unas cositas. Hay un café. Tazas. Este café me viene, pero... Espectacular. Me viene muy bien. Tengo hambre. Vamos a comernos... Estas papitas. Hay otra hoja. De papel. Traslado al barco. Barno vacío. Se ha ordenado el traslado de todos los equipos militares restantes al barco atracado al norte de West Point. Para asegurar el laboratorio y el trabajo del científico Z. Es el sitio ideal para continuar con sus investigaciones sobre el virus. Todas las unidades militares deberán ser sometidos al test antes de embarcar. No podemos meter ningún infectado al barco. Son los equipos militares restantes al barco atracado al norte de West Point. Obviamente el barco de Snake. Para asegurar el laboratorio y el trabajo del científico Z. ¿Podríamos llevarle esto a Kurt? Ellos tienen un médico que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Y puede ser que esto les sirva. Hay este tipo de equipamiento en el barco. Esto lo vamos a llevar. Esto me lo voy a llevar 100%. Porque eso puede ser útil para esta gente. Ok. Bien. Barro vacío. No tiene nada. No, pará. FOB. Órdenes de traslado. Estaba pensando ahora que no tengo tasa. Voy a llevar esto. Vamos a seguir revisando aquí en la vuelta. Quizás encontramos algo más importante. Pero yo creo que eso es muy bueno. Bueno, aprovechamos y limpiamos ya toda esta zona. Y la aseguramos para nosotros dormir durante la noche. Es palanqueta. Vamos a reemplazarla por la mía. No me esperaba algo mucho más heavy. Creo que lo peor fue la entrada. Y además fue lo peor. Porque sonó esa alarma. Que me jodió un montonazo. Si no, creo que hubiéramos llegado bastante más directo. Voy a revisar. Esto está trancado, ¿verdad? Sí. Vamos a chequear esto acá adentro. Cigarros. Bien, estas tiendas de aquí. Hay más suministros acá. O no tienen nada. Es bastante chico esto. Hay zombies ahí. Y hay plantaciones. Vamos a revisar esas plantaciones. Quizás sacamos un poco de comida de ahí. Ah, están podridos. Con semillas, brócolis. Están para cosechar, ¿eh? Polis podridos. Oh. Dios. Pensé que me agarraba, ¿eh? Voy a cosechar alguna. Bueno. Ahí va. Ok. Vamos a llevarnos esto nomás. Porque no quiero llenar el inventario de cosas. Me acabo de lastimar. Con una ventana. Qué pelotudo que soy. Esa tenía cristales. Esa no fue la que salí. Por la que salí. ¿Por cuál fue? Fue por esta, amiga. Pensé que no tenía cristales aquella. Un segundo. Esa tiene cristales. ¿Y esta? Esta no tiene cristales. Me acaban de estafar. O sea, no se ven. A ver esta otra. Esta tiene. Y esta es igual. A la que le... Bueno. Vamos a... Vamos a lavarnos por aquí. Me presta dos telas. Vamos a pasar la noche aquí. Y al otro día temprano empezamos a volver. Porque no hay... No hay mucho más. O sea, ya revisé todo. Eh... Ah, no revisé la ambulancia. Pero creo que... Podríamos volver tranquilos. Es una pena tener que volver caminando todo para atrás. No voy a tener que limpiar zonas. Ni pelearme con ningún zombie. Porque es solamente llegar... A la prisión. Igualmente, aunque quiera... Ninguno de estos vehículos tiene combustible. Así que... Enrique de gasolina. Estado... Contenido 0%. Mierda. Acá hay una venda. Me sirve. Aquí vamos a meternos dentro de alguna puerta aquí. Vamos a... Vamos a armar la tienda de campaña. Y vamos a quedarnos tranquilos. Antes de dormir vamos a cambiarnos a este vendaje. De la sucia. Vamos a poner... Este. Vamos a... Vamos a dormir directamente. Bueno. Sigo pegando lento igual, eh. Así que menos vamos a pelear. A moverse. A moverse que tenemos un camino bastante largo. Bueno. Vamos a entregarle estas cosas a esta gente. Que seguramente... A ellos les va a servir. Y que... Y por ahí... Podemos pedir algo a cambio. No sé. Hola, Kurt. ¿Cómo eres, Ramón? Necesito hablar un poquito contigo. ¿Estabas donde estabas? Hace tiempo que no te veía. Me tomé la libertad de pegar una vuelta por ahí. El otro día te escuché hablar. Escuché que te habían comentado sobre una avanzada del ejército al este de la estación de trenes. Y bueno. Me tomé la libertad de salir. Investigar por mi cuenta. Y en un momento me topé con una nota. Sabiendo los problemas y las cosas que han tenido con el ejército a ustedes. Seguramente les podría venir bien esa información. Un poco temerario por tu parte. ¿Y has encontrado algo? Sí. Te lo dejo encima de la mesa. Esto es interesante. Muy interesante. Sí, creo que lo podremos aprovechar a nuestro favor. Hablando de un barco. Al norte de West Point. Les puede venir bastante bien. No era... No era necesario que te siguieras jugando a la vida para... ganarte nuestra confianza. Ya te dije que te íbamos a ayudar con lo de Rachel. Sí. El problema es que no tenemos de dónde partir. No sé si tienes alguna pista sobre ella o no. ¿Rachel? Sí. Sí, Rachel. ¿No se hizo algo Rachel? Sí. Me topé con ella. Me ha ayudado. La estoy buscando ahora. Es que... Es que... Es que... Es posible que... Sí. Lo que pasa que... No sabía que estabais buscando a nadie en particular. ¿Me podrías comentar algo? Que... ¿Hablaste con ella? ¿Te cruzaste con ella en algún momento? No la he visto. Pero... Sí que una vez... Coincidimos en una frecuencia de radio. Cuando... La cosa se nos complicó... Tanto a mi hermano como a mí... Mmm... Ella... Ella respondió... Para ayudarnos. Que dijo que estaba en movimiento. Así que realmente tampoco... Tampoco sufrímos mucho que hacer. Sí. Dijo que iba hacia Luisville. Que si consigamos salir de allí... Que... Podíamos coincidir. Ok. Es una información bastante, bastante valiosa para mí, la verdad. Eh... ¿A Luisville, Ramón? Sí. ¿Estás seguro de que quieres meterte ahí? Es bastante jodido, la verdad, sé. Pero es que necesito... Tengo que encontrarla. No me parece muy buena idea. Y tampoco... Sé que estamos en deuda contigo y... Te debo cierta ayuda. Pero no sé si puedo arriesgar a la gente de mi grupo para... Para meterse en Luisville. Pero... Tal vez te podríamos facilitar medios para llegar hasta allí. Me serviría un montón, la verdad. Vendría muy bien. Pararemos... Bueno, hablaré con el mecánico para que te prepare un coche. Y te daremos algo de comida, algunas armas. Y siento mucho, pero poco más puedo hacer por ti. Porque no creo que sea buena idea que... Ni que nosotros vayamos, ni que tú vayas a Luisville.